Hola, mi nombre es Paulina Moncada, tengo 24 años, nací en Caldas de Antioquia y soy artista. Me decidí a participar con mi proyecto Autorretrato. Me hizo sentir muy acogida porque la apuesta de mi obra era arte y tecnología. Los numerosos espacios expositivos que ofrecía, lo que hacía que el espectador tuviera que hacer un recorrido por toda la ciudad para ver la exposición. Nos permitió ver otros espacios expositivos que son posibles en la ciudad de Medellín. Beatriz González, la pintora colombiana y Urs Fischer, el artista suizo. Ambos me gustan mucho porque abordan preguntas con mucho peso conceptual, de una manera muy lúdica.